¡Suscríbete al canal! Es un juego bastante viejito, pero no por eso va a ser malo. Así que partida nueva e iniciamos. Yo no voy a leer porque yo leo mal, me entiendo yo, pero yo no lo voy a hacer entender a ustedes. Así que me voy a caer callado y después proseguimos hablando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para...lo? No se van a buscar a él aquí. Solo tenemos que asegurar que no atraiga ninguna atención. ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo está haciendo! Adelante, chico, ¿estás vestido? ¡Hey, champ! ¿Cómo te gusta tu nueva habitación? ¡Está re feo! ¡No se van a buscar a todos nosotros, pero, hijo, ¿te acuerdas por qué nos movimos a esta pequeña ciudad? No se acuerda. No se acuerda en todo. ¡Es bueno! ¡Es bueno que no se acuerda! ¡Ay, chico! ¡Nos queremos que tengas mucho divertido aquí! ¿Por qué no vas a salir y hacer algunos amigos? ¡Cierto! ¡Va a salir y jugar, hijo! Como... como los niños normales. ¡Nos tenemos dinero para ti en la cancha de la cocina, chico! Solo... ¡Vamos a volver antes que se oscura. ¡Sí, también nos amamos! Ya, tenemos 4 dólares con 34 centavos. Inventario y almacén. No tenemos nada aún. Después iremos almacenando cositas. Gromo de béisbol. Encuentro niños con los cuales jugar. Está cerrado. Dinero. Esponja a tu hidroxidado. Ok. Vamos a los bañitos. Ese. ¡Uy! Lo apreté muy tarde. ¡Oh! Lo logré. Bueno, bueno, bueno. Lo hice muy tarde cuando lo logré. Tengo mi idea de subir poderoso. Ya. Lo bañamos. Vamos para afuera. Está bonita la casa, en realidad. Está muy bonita. Vea, hasta acá se lo podrán subir los gráficos. Y si lo pueden subir los gráficos... Difficultad normal. Se lo más se lo puede subir esto. Perfecto. ¿Se lo ponemos difícil? Fácil. Se lo ponemos difícil. Para que nos cueste. Difícil. Ok. Espérate, acá tengo un papá re pesado. Me agarramos esta cosa y nos vamos rápido antes de que nos rete, bueno. Si no, no va a apretar. Un tiro pesado hace, bueno. Ya. Están encargados de una misión. Pulsa J para abrir el registro de misiones. Un niño nuevo en la ciudad. Sala afuera y encuentra amigos... El que nace. Y encuentra algún niño del cual sea tu amigo. Ok. Bueno, no puedo destruir nada. Tengo que ir a la casa. Dar con un niño y decirle... Hola, ¿Quieres jugar conmigo? ¿Plata? Plata. Peluca de surfero. Bueno. Podemos hacer surfero un tiempo después. Me atrae como martillo el foscuro. No me imaginé que fuera tan fácil hacer amigo. O sea, me metí en la pelea y eso era trampa. Ok. Me encanta el canal. Me encanta el canal. Pero el tiempo para hablar no es nada. Déjame mostrarles mi reino. Buenas señoras y mi reino. Imaginais. Su reino sea su pieza así. Está toda destrozada. ¿Quién es tu nuevo amigo, Eric? Calma, mamá. No ahora. Estamos ahorrando todo el kartman. Hola tía. Hola tía. Hola tía. Hola tía. Pesado. Que no puedo saludar a tu tía. O sea, a tu mamá. Mi tía. Ellos somos amigos ya. Mi tía. Ay. Ah no. Pensé algo que era menos elaborado. Qué bonito. Carrero nivel 14. Y hermosa princesa Kinney. La más bonita princesa Kinney. La más bonita de todo el reino. No te preguntas por qué Kinney quería ser una chica. Es como parece que se está rotando ahora mismo. Puede haber escuchado mis actos en la batalla de Stark Pod. Esa es la línea que me dio el gran magro. Mi gran magro me ha enseñado. Mi oloridad es tan incurable como mi diabetes. ¿Cómo mi diabetes? ¡Mau! Y está feo el gato. Narciso. Objeto de misión. Una flor para la princesa. Ok. ¿Se le da a Kinney o no? Aquí hay el princeso. Dale Narciso a Kinney. Espérate. Deja subir acá arriba. A ver qué tal. Está bonito. No hay nada arriba para recoger. Pensé que iba a haber unas monedas por lo menos. Algo suelto, ¿no? Nada. Pensé que... Me hacía algo más. ¿Me quitaron la flor? Ok. ¿No tienes presiones mi personaje? Dinos tu nombre. Mi nombre es... Se viene lo chido, eh. Ponernos... Vividito Maradona, ¿no? ¿Faraón? ¿El faraón? ¿Vamos ponemos el faraón? ¿Vamos ponemos el faraón? Pero tampoco nos parecemos el faraón. Voy a poner mi nombre, no. ¿Has escrito gilipollas? ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Seguro quieres conservar el nombre gilipollas? No lo quiero conservar, amigo. Muy bien, gilipollas. De acuerdo. ¡Jajajaja! Puro. Fighter. Mago. Va a ser un mago. Gilipollas Vamos a buscar un armamento aquí Y no enseñar a pelear ¿Por qué quiero rumores o no? No quiero rumores Comprar Juego una varita ¿Por qué no me dan esto al tiro? Me dijo estúpido el de gracia Ok, comprar Equipo, tampoco vamos a comprar nada consumible Ah, ya, ok Ya Equipamos entonces Equipar armamita Listo ¿Le damos caña? Vamos, gilipollas Rientale la cara Bloqueando A clic izquierdo Para seleccionar esta acción Y luego Clic izquierdo en el personaje Le pegué Sí Bien Bien Protégete las bolas A clic derecho Cuando veas el indicador Ok ¿Cómo que un bloqueable? Bloquear reduce parte del daño recibido por un ataque Pero no todo Ok Epipi Apurrea el botón izquierdo del ratón Ok 27 Le quité Brígido Oh, fallé una Me hicimos 10 de daño 33 Brígido Y empezamos pegándole como 10 No Le empezamos pegando 6 Ahí La reliquia Vamos a ver la reliquia La vara de la verdad Me cobran Me cobran 99 Bueno, era 9,99 pero yo creo que era 9,99 para que fuera más... South Park Acá está el castillo Tengo una casa al lado Y otra casa que tenemos que atacar Vamos a atacar este también Tenemos más fémures de huesa Este año Vamos a atacar No las dudas Vamos a hacer un soporte Cré Elf Vamos a sacarla Inclusive son dos contra uno no puede utilizar un objeto oportuno y seguir atacando una vez ataque se terminará tu turno así que utiliza así que antes utiliza un objeto oh bien ok, si bloqueas todos los ataques te obtienes un ataque de counter mira a tu enemigo en el grado, podemos ayudarlo, ¡chicka la mierda de él! no, le pegué ocho no, le pegué nueve, ahora ya lo puse ahora ya lo puse bien vamos a pegarle a este o este es más débil los arqueros siempre son más débiles como que trampa me enseñaron que se puede ocupar así que no es trampa si me enseñaron no se puede si me enseñaron que se puede no es trampa si que estamos bien nos maté? bien nos toca... ¿qué estás esperando? ¿qué estás esperando? ese chico está justo ahí, ¡vájate a ti! oh... jajaja jajaja, él estaba totalmente esperando a ti, hermano no puedes simplemente atacarlo así los enemigos en guardia destocados pueden encontrar este ataque de arma a cuerpo a cuerpo utilizan flechas, igualdad contra ellos pero tenemos flechas pero tenemos flechas si pones tocada y reflectando ahora le pegamos así ah, son defensas distintas vale, 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 vale son defensas distintas vamos, vamos a lootearlos, vamos a lootearlos oh, le está pegando al gato muere oh, le pegué al gato pobrecito un escudo ok, ese chico tiene un escudo los escudos son súper fuertes solo los escudos los escudos son súper fuertes solo los escudos con la cabeza por encima y por encima para sacarlas rápidamente ah, buena el otro elfo dejó su guardia ahora es tu oportunidad ataca su armadura vale ya soy todo un pro player en este juego ah, le faltó uno ah, le faltó uno ¿sabes qué? me caí tan mal que te voy a matar con flechas toma flechas en el ojo de ver la casa a llorar ¿cómo se metieron? esto fue su un trabajo de diosito Clyde guardar la stick de la verdad si c Clyde estás aquí banished de espacio y tiempo ¿y qué? no 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 ¡No puedo! ¡Estás abandonado y perdido en tiempo y en espacio! ¡Sí! ¡Va a casa, Clad! ¡Tienes peleado en la batalla, Douchebag! ¡Sí! ¡Si tú puedes ser un Douchebag! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Scott! ¡Nos no importa lo que piensas! En todos modos, tenemos un problema más grande ahora. El stick de la verdad ha sido abandonado. Y tenemos que establecer nuestra armadura para volver. ¡Pero nuestros tres mejores guerrillas todavía no se han reportado por cargo, mi rey! ¡Nos nuevos miembros pueden cuidarlo! ¡Douchebag! No sé por qué sea así. Token, Tweak y Craig. ¡Estoy enviando sus fotos a tu dispositivo personal de inventario ahora! ¡Pero se acuerda! Las tierras de fuera están llenas de maraudan, elves, monstruos y 6 grados. ¡Suscríbete de que estés bien equipado! ¡Ahora, vay! ¡A envid a mis guerrillas aquí! ¡Badders, vá con él! ¡Ve con él! Vale. Vamos con Badder. Me da rabia como habla. Me da rabia como habla. Sinceramente me da rabia como habla. Me encacho que nadie me sirve de esto o así que lo voy a vender, ¿no? Vamos a vender estas cositas. ¿Puedo comprar más mejores? Sí, puedo comprar más mejores. No, ahora vamos con esto, ¿no? Al momento vamos con esto. Más dinero, más cromos. Vamos. Ok. Carta para... Carta para Tweak. Pusión de velocidad. Tenemos harta misiones para ver. Pero antes vamos a olvidarle la casa acá a Arman. Sí, jodelo sus cosas. Capaz que hasta lo trate mal a él. Pobrecito. Esto es donde Karmic hace magic. Mmm, huele como que el wizard está brujando algunas pociones aquí. Algunos wizardes también. Oh, parece que se olvidó de pular el estudio. Cajaco. A ver si se le dio a tirar la cadena. No sé si habrá un logro por... 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 ...hacer tanta caca. Pero ojalá que sí. Ahí que tengo una... Calzoncillo. Dinero. Trueno negro consolador. Udien sirio púrpuro consolador, ok. Libre corredor, ok, tres. no pipa de crack ok no, no, para recoger a, ahi tenemos algo, para recoger papada, ok, no va a llevar todas estas cosas La canción de Cardo Teníamos Gracias por adquirir los paquetes de contenido descargable La comunidad definitiva y supercomoz Los objetos de contenido descargable ya están disponibles en el baúl de juguete en tu cuarto Ok Entonces ya tenemos Penguino Entonces vamos a la casa de nosotros para sacar las cosas o no? Ya tenemos otras cosas buenas y si No se como abrimos Tienen una llave oculta Ah, él es tú, es tu casita Plaga de Inspector Butter Toma Te rompí tus cosas Hola tía A ver, esto repito lo de ahora Hola ¿Por qué envío público y cucharita en un mismo cajón? Que asco Que asco Ya sacamos todo eso Sacamos todo eso Hablo muy rápido Así que voy a tener que hablar un poco más lento para que se me entienda más Pero demasiado rápido Bienvenido a mi cuarto Me gané nada para recoger Zapatos de cla... De claque Ah Ah Ok Mono... Monaco Un mono Con un zapato No Monaco No se lo que Cubesfera Llave de garaje Listo Vamos a ir a robarte cosas del garaje Acá ya entramos No Acá ya no entramos Jabón con cuerda Jabón con cuerda ¿Qué no es jabón con cuerda? No va a ser más cara No va a ser más cara A ver, ¿entramos ya? Creo Sí, acá ya entramos No veo nada raro Como en la casa del kartman La mamá Como se ve tantas cosas Ahora también entramos Ok Ya vamos a la casa entonces Para sacar las cosas que tenemos descargadas Chuchu Nesukumi Nesukumi Nesukumi? No sé el nombre Aparte estoy silente Así que me va a costar más Ahora te voy a robar todo Y te voy a destruir todas tus cosas Yo soy entero envidioso Flechas en el ojo Ya Entonces está nuestra casita Y allí se ha vendido Buena Pero el papá igual es un poco pesado Bastante pesado la verdad No te vas a felicitar por un amigo Cuando tengas harto maíz Así como Te voy a quitar tu fama Así que hace harta fama Por favor El popó que hizo pipí Como el popó que hizo pipí Entonces esto no estaba antes Ya lo sacamos Ah Entonces puede ser que hayan más cosas Ah no Ah no Que está diciendo Puede ser que siempre hayan más cosas Porque Como las cajas Y de todo eso De mudanza Almacén equipo Ah Tenemos hartas cosas Y lo bueno es que todos son de nivel 2 Entonces nos podemos vestir el tiro Vamos a cambiar en hartas cosas el tiro La vara La vara ya tenemos Esto también tenemos Pociones no Peluca tampoco Bigotes La pubertad ha llegado Y Te han bajado los testículos La barbilla Guarba de mago Espérate 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 Listo No Ahora si somos magos El daño de fuego Aumenta un 10% No tengo que ganar Mi fling En 10% Me encanta Me encanta Anillo de protección de mago Este anillo místico protege el trocito de dedo que cubre Osea Cualquier cosa Tienes que poner tu dedo No importa que te lo quebriste De proteger un pequeño Parte Pareces desgrimir una espada Sin emitir Más que un susurro Pero eso no nos importa Gana 5% más de dinero No puede servir Gana un escudo cuando tu colega muere No va a dejar que muera Así que no Daño eléctrico Vamos con el de Con el de robar Esto no va a servir harto Va a conseguir más dinero Pues lo vamos a tintear si Para que no se vea tan mal Tan feo Vamos a tintear blanco No Rosado No Naranja No este está bueno Ya Entonces Ya somos unos completos magos Vamos a regresar la compu Siete amigos nuevos Ojalá mi instagram sea así Doggies y escóchera Te lo vimos las habilidades Se puede comprar Ok Vamos a comprar la del dragon Porque esto me gusta más Compramos la otra Rasgos Se puede también Protección cojonil Recibe mucho menos daño Cuando está gravemente herido Bravucón Hazte con Hazte uno con el vacile Infligiendo daño adicional Contra y recibiendo menos daño De él Tirador Pirómano Set de sangre Luchar o huir Tu ataque Tu ataque provoca más daño Cuando está gravemente herido Onda de hostia Durante un rato Utiliza objetos curativos Hace que tu ataque Causa más daño El estirón Tu salud máxima Aumenta Un 20% Me desbala Las desventajas Que Ok Unidad sobre los morros Primer ataque Que realice Cada combate Estepo Alimenta Pelear sucio Aprendiz Inflige Daño adicional Y recibe menos daño En los enemigos quedó Pulecito Patea caras El ataque con tu arma Corpo a cuerpo Hacen daño adicional Después desbloqueamos Este es el de patea caras El patea caras Y este Estepo Estos dos no servan mucho De la magia De la monada de magia Misiones Misiones Desbloquea Todas las banderas Del viaje Ya Vamos a desbloquear ese Grupo No tenemos ningún grupo No 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 Aunque no le de tantas cosas Nos vemos más bonito Y la apariencia es mejor así que Vamos Timmy Parada del autobús Ok Nuestra primera pelea de verdad Son cuatro contra los dos Toma Aumento armadura Bueno, nos podemos curar con Vale, vale El sicario Canjeo dos tickets del sorteo Ahora me acabo de dar cuenta Dale Tengo una acción rápida Igual que las comidas Entonces Tenemos magia Ah, le hacemos daño al botón Bueno, bueno, bueno El otro quedó sin escudo Uy, lo vi de reojo Lo siento, lo siento Está sangrando Ok Sangrado dos Mira, me veo como todo un Un mago Poción curativa Un agua, ok Una poción curativa 33 contra Ya vamos a hacerle este Primero siempre ataquen a los débiles Muchachos Oh, le pegué uno Le pegué muerano Ahora no me atacáis más Pero ahora estáis muertos Estoy a punto de morir Así que necesito Necesito matar luego a ese Ah, sangrado Ah, pero dale No me atacó, dale Vale, dale, dale Ah, estoy muerto Listo Te moriste, te moriste, te moriste Hiciste todo lo posible ya Si les maté a todos También te doy orden a ti Así que Así que South Park Toma Ah, interesamos encima Nos vamos a ser amigos Hasta que tengáis más Pocos amigos me dijo ¿Escubrimos algo secreto? ¿Descubrimos algo secreto? ¡Rigo! No te creo A ver Puedo destruir eso A ver Calce Si, 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 si A ver Ah, no ¿Nos matamos? No, no, no Toma Toma Mate, con esto le vamos a pegar a los dos, ¿no? Mate a uno, dale Bueno Distrae a tu enemigo con polvito mágico para... Para dormir Dale No, será este, te tiene más Aturdido, dale Bueno, bueno, bueno Le pegamos al otro tío, ¿no? 17 y daño al otro tío Le pegamos a las canillas, o sea, un entero chiquitito esto Ay, le puse un ojo Quemémoslo, quemémoslo, quemémoslo Yo he jugado a Artrol así que tengo mis dedos bien entrenados para apretar clics Espero que no lo haya morido mucho Quemaste a un... A un indigente, ¿cómo no lo vaya bien? ¿Sacamos todo lo que tenían? Sí Muere, muere, muere Ya empezaron a buscarme ya por todo el lado Ah, mierda Como en un doblaje españolísimo sería así, ¿no? ¡Oh, mierda! Dale, dale, dale Furia del elfo Aumento de ataque Dale Esto, caga Listo, le tiramos flechita entonces Uy, me dio dos Ay, soy estúpido Ay, lo mataron No Espérate, espérate, espérate ¿Nos podemos usar esto? ¿Qué me decís mamón? Está ahí muerto Ya, entonces cuando están estocados Se puede usar Magia Pero esa niña, ¿qué se cree? Si tengo harto amigo Tengo como siete ya No Venía siete Y antes tenía al karma Tengo como Diemigo Y no quiero ser mi amigo esa ¿Qué le pasa? Ya, vamos a recoger eso Pero no podemos abrirle esta puerta ¿No lo intentamos? No, no se puede Globo de agua, poción Tonsura de monje Que acabo de ver Que acabo de ver Había un mensaje A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensaje? Eh chicos Hay un niño Nuevo Jugando con nosotros Él y yo estamos Somos amigos Que te den niño nuevo Las cosas llevan bien Hasta que abresiste Me las pagarás por esto Lo juro Ok Hostia tío Tienes todos los contenidos descargables Cague la puta La sorda de mi mamá Solo me deja apillar Un contenido descargable Se supone que voy a donar La mayor parte de mi paga Y aquí hay una regla De ser paladien Que reyes y su diezmo Para la bien Ven a hablar conmigo Tío Clayde Ha sido desterrado El palacio Y el tiempo Ok Ah, eso ya lo abrimos ya Me estoy spoileando Un poquito De como se juega Así que Tenemos Como jugar Ok, ok No voy a leer nada de Facebook No hacemos nada de ti Ok Ya me da miedo Abrir puertas Así que no voy a abrir puertas Toma Toma No hay nada para robar No, no hay nada para robar Abrimos, abrimos ¿Qué habrá acá? A ver Abramos Ok Tengo que ir a donde la directora ¿Pero qué directora? ¿Será la directora de nuestro juego? ¿O será la directora del colegio? Ven que va a ser la directora Como del juego Así Es una mamá Hinojona O la vieja El vicendario Una de dos Este igual se puede abrir A ver Ah, ya De acá se puede entrar Creo Toma Apagamos la tele No hay nadie en la casa Le podemos robar Pongamos tres con nadie en la casa Y le robamos todo O sea, va a ser desastre Por ahí entonces No le pongo romper esto Ah, re maldados El niño nuevo Causando estrago Toma, toma Toma, toma Toma, toma Solo se abre Por acá tampoco hay nada Vamos para arriba entonces Ese es como el Sheldon, ¿o no? El de Spook No me acuerdo si se llama Spook Pero era algo así Dinero Chapa No, yo no creo En ningún baño Para que se siga Con el espacio En este juego Voy a cobrar mucho el espacio Cerrado con llave Abierto Calzoncillo Impositivo USB Microchip ¿Qué pasa? Saludos humanos ¿Qué dijo? Tenemos que ir a la iglesia Buscando iPads De gente En la iglesia Buscando iPads En la iglesia Buen título Igual para el video ¿No? Dale like Comparte Y la campanita Estaban a la iglesia Pero a la iglesia No lo sé